Además me he acordado de un libro que me regaló Renata hace tiempo, de una escritora italiana que se llama Natalia Ginzburg. El libro se llama Las pequeñas virtudes y en uno de sus cuentos, que se llama justo como el título, Las pequeñas virtudes, se habla de la educación de los hijos. Es mi cuento favorito, dice... ¿Pero cuánto riguarda la educación de los hijos? Respecto a la educación de los hijos... ...pienso que debemos enseñarles no las pequeñas virtudes, sino las grandes. No el ahorro, sino la generosidad y el despego hacia el dinero. No la prudencia, sino la valentía y el desprecio hacia el peligro. No la astucia, sino la franqueza y el amor a la verdad. No la diplomacia, sino el amor al prójimo y la abnegación. No el deseo del éxito, sino el deseo de ser y de saber. Además, es muy bonito porque al final, en el último párrafo, habla sobre la vocación y dice que es muy importante que tengamos una vocación. Y dice que si la perdemos, si de repente traicionamos esa vocación, nos agarraremos a nuestros hijos como si fueran un flotador. ¡Gracias por ver el video!